Abrazarse es sanador Todo el mundo lo sabe Todo el mundo quiere ser abrazado Abrazarnos, que bonito Pero, ¿por qué abrazarnos? ¿Por qué es sanador abrazarse? Mucho estudio para eso Gracias por ver el video Es un gesto tan sencillo Lo hizo mamá cuando nacíamos Cuando empezamos a llorar Mamá sabía que si nos abrazaba Nos sanaba Dejábamos de llorar Trabajé mucho para poder explicarte Por qué un abrazo es sanador En definitiva Hasta escribí un libro, mirá Porque abrazarse Significa estar sin defensas Sin armas Ir hacia el otro Dándole lo mejor que podamos tener Ese sentimiento Esas ganas de estar con el otro Entonces Me puse a pensar Abrazarse Es sanador Por lo tanto Vamos a promover el abrazo Empecemos a abrazarnos todos ¿Por qué no? Parecemos locos Si nos abrazamos por la calle Parece que está mal Si le doy un abrazo A mi amado A mi hijo A mi nieto No Volvamos Volvamos a la cultura del abrazo ¿Por qué sana el abrazo? Todos sabemos que abrazarnos Es maravilloso Ay, qué lindo cuando estoy triste Ay, qué lindo para festejar un gol Ay, qué bueno el abrazo Para demostrar emociones Pero ¿Por qué es tan sanador el abrazo? Y porque Dicen los biologistas Que nos transmitimos Un montón de sensaciones hormonales Pero los psicólogos decimos Que nos transmitimos Un montón de emociones Que las emociones compartidas Son sanadoras Por eso Todos los hombres del mundo Desde el tiempo de los tiempos Supieron que abrazarse Era lo mejor que podían hacer Y el tango Nos propone abrazarnos Porque al final ¿Qué bailar tango? Es caminar abrazados Tres minutos abrazados No es un abrazo rápido Es quedarse abrazados Meciéndolos Como hacía mamá Cuando éramos chiquitos Es el paraíso El tango nos ofrece La posibilidad De estar abrazados Jurándonos Yo te curo Vos me curás Abrecémoslo Si bailemos un tango Todo eso Lo escribo en este libro Tango Un abrazo sanador Enterate de muchas cosas más Dale, abrazate Báilate un tango Abracate lindo Comigo ¡Gracias!